A continuación, TV GAM por el canal TV Agro. Mi nombre es Juan Alejandro Cuartas, pero con la producción ejecutiva del señor Juan Gonzalo Ángel, la producción general, nuestra productora general de Canal TV Agro, doña Viviana Montoya, Sergio Sarazar, el doblemente abuelo Churlapas en la consola principal, acompañado de Valeria Uribe, nuestra practicante y encargada de la información en pantalla. Nuestras redes sociales, Instagram, canal de YouTube, fanpage en el Facebook y Twitter TV GAM Colombia, nuestra página web es www.tvgam.com. Allá en encontrar la información de los ganados y los productos que están disponibles aquí en tu vitrina ganadera. Tenemos correo electrónico amigos, tenemos correo electrónico por el cual se pueden comunicar con nosotros que es info arroba tvgan.com. Se puede comunicar a través de nuestro WhatsApp que es el 320-851-2176. Lunes a viernes a las 3 y 30 de la tarde, los avances de los ganados que son de lunes a miércoles y el día viernes y el día jueves no tenemos avance. Pero de lunes a viernes a través de las 6 de la tarde nuestro programa TV GAM, tu vitrina ganadera. Ya tenemos amigos, tenemos hoy 30 lotes, 30 lotes para el día de hoy. Pero suéltela Valeria, suéltela bien pueda. Es que Valeria está hoy en tema de prácticas de consola, están temas de prácticas de consola. Entonces Checho está a este lado y al lado de allá está Valeria Uribe. Nos vamos con el sembrador, ¿no? Ah, con Panacur, claro que sí. Prueba el nuevo Panacur FT doble acción y asegura la producción en el futuro de tu rebaño. Controla y combate coxidiosis y verminosis en una sola dosis. MSD, Salud Animal, la ciencia de los animales más sanos. Siembra de manera fácil, rápida y precisa. Todo tipo de semillas de pasto mejora el porcentaje de germinación. Logra una mayor cobertura y disminuye el uso de semilla por hectárea. Cantidad de semilla por sitio graduable fabricado en acero con punta reforzada. Escríbenos al 314-880-0131 o compren www.agrofacil.com Muy bien, amigos, el lote número uno. El lote número uno es el 335. Llamo en el 335, Checho. ¡Jue, pucha! Lote 335, lote 335. Tres cuartos de Gearport Holstein. Son cinco ejemplares que están entre los ocho y los once meses. Novillas empezando esa etapa de Levante, pero miren qué bien iniciadas están. En Buenavista, Córdoba, en finca a orilla de la autopista Medellín, que conduce a Medellín. Son cinco terneras en tres cuartos de Gearport Holstein de 175 kilogramos en promedio. Lote conformado por cinco terneras en tres cuartos de Gearport Holstein. Sus madres son vacas de la finca de muy buena producción. Son mansas, tienen plan sanitario al día. Muy buena conformación, buena alternativa para mejorar su empresa ganadera. Venga, se me olvidó presentarme. Mi nombre es Juan Alejandro Cuartas. Es un verdadero gusto estar con ustedes el día de hoy. Dijándoles buenos ganados y buenos productos a través de TVEGAN, tu vitrina ganadera. Precio por cabeza, 2.800.000 pesos, amigos. 2.800.000 pesos por cabeza, por cabeza. 2.800.000 pesos, cinco ejemplares. Cinco ejemplares de ocho a once meses. Miren el estado de estos ejemplares. Qué estado corporal de estos ejemplares que están disponibles aquí en nuestro portafolio, amigos. TVEGAN, tu vitrina ganadera. TVEGAN es tu vitrina ganadera. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. Y cambiamos de Lote, el 342 es el número 2 del día de hoy. Interesante cruce, para que lo tengan muy presente. Es Jersey por Gucerá. Jersey por Gucerá. Es un solo ejemplar negro de 13 meses. Es un macho que se encuentra en Roldanillo, Valle del Cauca. Corregimiento, la montañuela en Roldanillo, Valle del Cauca. Esas tierras de Roldanillo para ese lado, esa montaña es hermosa. 4 millones de pesos, amigos, por este ejemplar. 4 millones de pesos por este ejemplar. Un Torete Jersey por Gucerá. Muy buena conformación, excelente condición física y fenotípica. Apto para ser usado como reproductor. Además, ese cruce, dos líneas lecheras. Una es la Jersey, tierrita fría. Y la otra es la Gucerá, que es cebuino. Y además tipo leche. Ojo, de acá sale buena cría. De acá hay buena leche. 342, amigos, 342 la referencia. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. TVEGAN, tu vitrina ganadera. TVEGAN es tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. El Roldanillo, Valle del Cauca. Vean, el ganado del Valle del Cauca. Qué bueno por acá. Aquí tenemos siete terneras blamanrojas comerciales sin inconveniente de ninguna clase. Parejas aclimatadas a 2.200 metros de altura sobre el nivel del mercado. Unas 2.400.000 pesos. Este ganado se encuentra en Caldas, Antioquia. Caldas, kilómetro 5, por la vía que conduce de Caldas a Angelópolis. Vereda, La Valeria, parte alda. De Caldas a Angelópolis. Salud muy especial para el señor rector del Politécnico, Jaime Isaza Cadavid. Salud muy especial para él. De Angelópolis. Caldas, Antioquia, amigos, en la vía a Angelópolis. Tenemos este muy buen ganado. Terneras comerciales, cebuinas rojas comerciales. Sin inconveniente de ninguna clase. En 2.400.000 cada uno de estos ejemplares. 2.400.000 cada uno de estos ejemplares. Y este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Te vegana, amigos, tu vitrina ganadera. Te veganes, tu vitrina ganadera. Lote que está disponible aquí en nuestro portafolio. 3.53 la referencia. 2.400.000, amigos, 2.400.000. Este lote queda disponible aquí en nuestro portafolio. Con el mismo referencia 353. 7 terneras panamá rojas comerciales comerciales y nos vamos con ganado tipo leche tenemos 8 terneras comerciales en cruces de Holstein por Jersey sanas y sin inconvenientes a 1.300.000 cada uno de estos ejemplares ejemplares que se encuentran de muy buen precio en el santuario, en la vereda Vargas miren el buen precio de estos ejemplares ya de 12 meses y a 1.300.000 cada una terneras especializadas tipo leche comerciales de Holstein por Jersey y además de muy buen precio de 12 meses en Iniciando Levante 1.300.000 por cada una lote que está disponible aquí en nuestro portafolio amigos, te vegan tu vitrina ganadera hombre, ando como con una tosecita y mañana voy a estar en el municipio de Manizales de la Almachecho, vamos para Manizales, arrancamos ahorita ahorita arrancamos, nos vamos para Manizales para la Feria de Jinetes No Profesionales en el Tronío allá vamos a estar acompañando a los amigos de Azde Caldas este lote amigos está disponible aquí en nuestro portafolio te vegan es tu vitrina ganadera te vegan tu vitrina ganadera además de muy buen precio 18.300.000 por cabeza ganado tipo leche además que de allí una muy buena procedencia de la vereda Vargas ganado totalmente garantizado y ahora nos vamos entonces para el municipio del Santuario igualmente también allí en la vereda Vargas en la misma vereda Vargas en los ejemplares que promedian ya los 190 kilogramos el número de 6 muy bien levantadas de la cría de la finca en tres cuartos de guir y guir puro sin registro y bases y sanas y sanas en todo sentido con plan sanitario al día bien tenidas bien sostenidas levantadas de la mejor manera y en 2.200.000 cada una amigos 2.200.000 cada una son a 12 meses de 12 meses están este lote amigos está disponible aquí en nuestro portafolio en Bechecho ¿cómo vas dónde? vamos para Manila no traba la maleta acá arranquemos de una vez eso sí usted tiene que tener la maleta lista 348 de la referencia amigos con este numerito hacemos el negocio con este numerito hacemos el negocio 348 de la referencia y este lote está disponible aquí en nuestro portafolio en Tevegan que es tu vitrina ganadera Tevegan tu vitrina ganadera 2.200.000 amigos por cada uno de estos ejemplares que quedan disponibles aquí en nuestro portafolio recuerden que es con el número de referencia que hacemos en el negocio 348 este lote está disponible aquí en nuestro portafolio a 1.800.000 cabeza amigos un lote conformado por una ternera guirolanda y un ternero guirolando nacido a través de inseminación artificial con pajillas del toro montros ojos son hijos de montros hembra y macho en vacas guirolandas de alta producción de la finca con plan sanitario del día muy buena conformación buena alternativa para mejorar su empresa ganadera se encuentra en Buenavista Córdoba por la estación Mata de Caña en la autopista que conduce a la ciudad de Medellín este lote amigos está disponible con el número de referencia 337 número de referencia 337 este lote está disponible aquí en nuestro portafolio Tevegan tu vitrina ganadera 337 la referencia 1.800.000 por cada uno de estos ejemplares este lote está disponible aquí en nuestro portafolio 1.800.000 por cada uno de estos ejemplares que quedan disponibles en Tevegan recuerde es con el número de referencia que hacemos el negocio es con el número de referencia que hacemos el negocio y este lote queda disponible en nuestro portafolio el número de referencia es el número 337 es el lote número 6 del día de hoy lote que queda disponible en Tevegan muy bien amigos 4.200.000 por cabeza 4.200.000 por cabeza un lote conformado por dos terneros en tres cuartos de Girport Holstein hijos del toro con registro de línea Jaguar por modelo de Brasilia en vacas guirolandas de alta producción con plan sanitario del día plan sanitario del día muy buenos ejemplar muy buenos ejemplar muy buenos ejemplares con plan sanitario al día muy buena conformación una buena alternativa para mejorar su empresa ganadera se encuentra en Buenavista Córdoba en la misma finca por la entrada de la estación de servicio Mata de Caña en la vía que conduce a la ciudad de Medellín este lote está disponible aquí en nuestro portafolio Tevegan tu vitrina ganadera tu vitrina ganadera que buen que buen ganado oye que buen ganado Checho ¿no? ¿qué? claro el que sigue aquí hoy es viernes hoy es viernes amigos un poquito más relajado una semana cortica pero larga cortica pero larga porque se va haciendo como larga fueron cuatro días no más pero la verdad que se va haciendo como larga listo este lote amigos está disponible en Tevegan tu vitrina ganadera con el número de referencia 336 lote que queda disponible en nuestro portafolio cerramos este primer bloque con el lote 340 esto está en la glorieta del aeropuerto José María Córdoba en el municipio de Río Negro es una novilla una novilla preñada de 400 kilogramos una extraordinaria novilla venga yo venga venga confirmo esto es una novilla hija de Toro Bramán Rojo en Bajaca Holcén Rojo muy bien garantizada preñada de sistemas de Toro Holcén Rojo con gran volumen corporal y calidad 4 millones de pesos por este ejemplar 4 millones de pesos por este ejemplar este lote está disponible aquí en nuestro portafolio amigos Tevegan tu vitrina ganadera Tevegan tu vitrina ganadera lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio recuerden que está en la glorieta del aeropuerto José María Córdoba en Río Negro Antioquia novilla preñada de 400 kilogramos de 400 kilogramos este lote queda disponible aquí en nuestro portafolio son 4 millones de pesos amigos 4 millones de pesos por este ejemplar recuerden que está disponible en la glorieta del aeropuerto José María Córdoba en el municipio de Río Negro en el departamento de Antioquia lote 340 lote 340 lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio suéltelo compañero la productividad láctea es una tarea ardua y dedicada pero sobre todo diaria y con Fenel MK usted dan para todos los esfuerzos con el cuidado efectivo que resguarda la capacidad diaria de sus productoras de los parásitos internos que la atacan en cada etapa mediante una acción superior que protege sus litros de una manera totalmente confiable MK salud animal se lo dije se lo advertí que empezaba TVGAN por Colombia y este empieza Naracataca Magdalena registres ya mismo escribiendo al 328-519-2176 y participé este 15 de julio del gran remate diamantes de la leche genética élite próximo viernes 15 de julio gran remate a través de TVGANENVIVO.COM Muy bien amigos nos vamos a corte comercial y ya regresamos con TVGAN tu vitrina ganadera Estás viendo TVGAN TVAGRO te acerca al campo Distrimarcas Romero hierros de calidad somos una empresa que cuenta con una amplia experiencia en el diseño y fabricación de marcas para ganado y equinos suministramos topizadores fraguas numeraciones en diferentes medidas y calibres de excelente calidad en forma personalizada exportamos nuestros productos a nivel internacional y ventas a nivel nacional un producto colombiano 100% garantizado contáctenos ya y le brindaremos la mejor asesoría para que obtenga buenos resultados con nuestro producto según sus necesidades 312-767-5228-320-559-1315 llame ya guir guirolando no se pueden perder el gran remate los diamantes de la leche el viernes 15 de julio desde las 3 pm en Aracataca Magdalena Hacienda Omega a tan solo 500 metros del peaje de Tucurinka opera TVGAN tu vitrina ganadera y contaremos con la presencia de uno de los mejores martillos del país Ricardo Barneche organiza Hacienda Omega con el apoyo del Banco Agrario haga su preregistro a través del WhatsApp Center de TVGAN en el 320-851-2176 enviando un correo a info arroba tvgan.com.co o llamando al Contact Center 601-516-9016 los esperamos ganadero busca soluciones efectivas que mejoren la rentabilidad de su ganado hoy en Carval contamos con Diflaquil desparasitante que permite controlar efectivamente moscas y garrapatas sin dejar rastros de medicamentos en la leche o la carne Diflaquil te da la tranquilidad de tener un ganado limpio y productivo con solo mezclarlo a la sal de tus animales diariamente señor el ganado sigue desganado el gurú de la ganadería te entiendo esto es un milagro no es la sabiduría de Belamil R que ahora viene en dos frascos solo mezcla agita y aplica en el animal encuéntralo en tu agro veterinaria de confianza ya conocías esta solución para aumentar tu hato ganadero TVGAN subasta virtual en vivo inscríbete y participa en la subasta de bovinos equinos y otros ejemplares a través de una plataforma segura ágil y confiable con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado oferta y compra desde la comodidad de tu casa finca u oficina inscríbete ahora son cupos limitados mejore la productividad de su finca TVGAN le trae la pica pastos penagos PP600R de alta velocidad ideal para uso de ración diaria o hacer ensilaje incluye base para ser utilizado con motor eléctrico gasolina o diésel pica pasto maíz tierno caña de azúcar sorgo zanahoria papa y trozos de yuca está equipada con cuatro cuchillas móviles y una fija y protector de bandas que brindan mayor seguridad al operario tiene cuello giratorio para direccionar el material picado y es de fácil operación y mantenimiento su capacidad de producción es ideal para alimentar de 30 a 40 cabezas de ganado adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de whatsapp 322 317 6931 también en nuestra página web www.tevegan.com.co tevegan tu vitrina ganadera continuamos amigos con tevegan tu vitrina ganadera tenemos buenos excelentes ganados para mejorar la productividad y la rentabilidad de su empresa ganadera nos vamos de una vez con el lote número 9 este lote número 9 es un lote conformado por una novilla guirolanda preñada de toro guir con 7 meses de gestación y una vaca F1 por guir preñada con 8 meses de gestación de toro guir de la hacienda del oasis en excelente estado corporal muy mansa con plan sanitario al día de una extraordinaria genética miren el estado corporal de este par de hembras par de hembras novilla guirolanda preñada de 7 meses y una vaca F1 holstein por guir también preñada también ya de 8 meses 5 millones 500 por cada una 11 millones de pesos el lote completico este ganado miren la condición de ejemplar A en sabana larga atlántico carretera cordialidad vía cartagena sabana larga por entrando por el D1 ahí en limites con un siacurí ahí se encuentra este muy muy buen ganado miren que buenas que buena ubre que buena ubre la de la vaca y la de la hembra con muy buen prospecto 359 359 lote amigos que está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN tu vitrina ganadera TVGAN tu vitrina ganadera 5 millones 500 mil amigos por ejemplar 11 millones de pesos el lote completico se viene que se encuentra en sabana larga en límites con usiacurí que ganados los que han puesto a disposición de ustedes amigos en esta en esta vinca en el municipio de sabana larga atlántico y en buena vista Córdoba lote 338 4 millones 800 amigos 4 millones 800 por cada uno de estos ejemplares en buena vista Córdoba allí por la estación de servicio mata de caña F1 Holstein por Brahman de 429 kilogramos en promedio lo tengan formado por 7 novillas preñadas entre 6 y 7 meses de gestación F1 Holstein por Brahman preñadas de toroguir con registro sus madres son vacas Holstein de alta producción y sus padres son toros Brahman rojo con registro muy buena conformación mansedumbre una muy buena alternativa para mejorar su empresa ganadera 4 millones 800 amigos por cada uno de estos ejemplares se encuentran en buena vista Córdoba en buena vista Córdoba y este lote está disponible aquí en nuestro portafolio 4 millones 800 amigos 338 429 kilogramos por ejemplar miren los ejemplares el estado corporal además aclimatado además aclimatado 338 es la referencia 338 es la referencia 4 millones 800 amigos 4 millones 800 lote que está disponible aquí en nuestro portafolio tenemos 3 terrenos blanco orejinegro que están en perfecto estos no son blanco orejinegro compañeros estos no son blanco orejinegro son gusera estos son gusera y son cuantos son 2 cierto aquí hay 4 animales espere un momentico donde están estos hombres que yo no los veo este es el lote 343 permítanme en un segundo 343 está por acá gusera número de 4 oscos 2 novillas aquí están 2 novillas una vaca y un torete así la vaca está servida sin confirmar por el torete una novilla tiene 5 meses de gestación y la otra está recién servida muy buena oportunidad de adquirir ejemplares de esta raza con una muy buena caracterización a mi se me extrañaba son 4 que están en el municipio del santuario en la vereda Vargas vea personalmente personalmente se los digo me encanta el ganado gusera me encanta porque eso podría decir uno que es un verdadero doble propósito porque son ejemplares de una gran envergadura de unas grandes masas musculares y además excelentes productores de leche entonces ahí tenemos un gran doble propósito 4.800.000 por cada vez además están de muy buen precio y están conservando su originalidad su originalidad mostrando en ese fenotipo pues esas características del gusera nos vamos con el otro 356 es un ganado guirolando quedó faltando entonces el 3.49 para que lo tengas por ahí listo ganado guirolando rojo de 20 meses de edad es este macho que se encuentra en Puerto Triunfo Puerto Triunfo es corregimiento de Doradal sobre la vía principal 270 kilogramos amigos es un torete guir puro sin registro de gran mansedumbre y de buen fenotipo por línea paterna desciende del toro radar y la vaca madre es línea meteoros de Brasilia buena alternativa como reproductor está recién desparasitado el productor puede facilitarle el servicio de transporte hasta el oriente antioqueño o sea se lo suben hasta el oriente hasta Río Negro hasta Guarnes hasta Marinilla aprovechen la oportunidad amigos y este lote está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN amigos es tu vitrina ganadera TVGAN tu vitrina ganadera este lote amigos está disponible aquí en nuestro portafolio 3 millones 900 amigos 3 millones 900 torete puro guir puro sin registro guir que queda disponible en TVGAN y nos vamos con este toro con registro con registro garantizado como reproductor es hijo del toro rojo grande y la vaca madre es el halcón bon red que es halcón 752 excelente soporte genético muy manso está aclimatado 2200 metros de altura sobre el nivel del mar en el municipio de Caldas Caldas en la vía que conduce a Angelópolis 12 millones de pesos amigos por este ejemplar 12 millones de pesos por este ejemplar ganado ejemplar macho Brahman rojo el 027 raya 49 027 raya 49 un toro con registro garantizado un toro con registro garantizado como reproductor es hijo del toro rojo grande a 2200 de altura sobre el nivel del mar por 12 millones de pesos que van a este ejemplar que tiene registro y que está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN amigos tu vitrina ganadera TVGAN tu vitrina ganadera lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio 12 millones de pesos amigos 12 millones de pesos por este ejemplar que queda disponible en TVGAN que buen ganado que buen ganado que tenemos para ustedes disponerles el día de hoy amigos nos vamos con el siguiente 3 millones 800 por cabeza 3 millones 800 por cabeza una vaca y una novilla de cruce jersey por cebú corpulentas y ambas preñadas de 4 y de 7 meses de edad se cuentan en el municipio del santuario en la vereda Vargas entre el santuario y Maririlla entrando por la autopista Medellín-Bogotá lote amigos 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 dos kilómetros no más eso es pegadito pegadito a la autopista Medellín-Bogotá porque son dos kilómetros pero casi paralelo ni siquiera es en línea recta no es paralelo ahí a la autopista es que desde la vía se ve la finca ahí tienen ustedes amigos 3 millones 800 por cada uno de estos ejemplares que están disponibles aquí en nuestro portafolio de Vegán tu vitrina ganadera de Vegán tu vitrina ganadera lote 350 que está disponible aquí en nuestro portafolio ahí tienen ustedes amigos 350 la referencia con estos numeritos que hacemos en negocio usted nos llama a nuestro call center al 601-516-9016 o a través de nuestra línea de WhatsApp 320-850-191-76 o 322-317-6930 y listo por allí podemos hacer todo sin ningún problema lo que amigos que queda disponible en TVEGAN y seguimos allí en Marinilla también en la misma vereda Vargas el hotel 345 es un torete de 370 kilogramos Brahman joven ya iniciando su estapa reproductiva de buena conformación cárnica muy manso bien presentado hijo de padres puros con registro lote 345 un ejemplar de 24 meses Brahman rojo Brahman rojo hijo de padres con registro amigos que está disponible aquí en nuestro portafolio portafolio que está en TVEGAN tu vitrina ganadera finalizando esta primera oíste Checho ya hace falta como un puentecito ya hace falta María Cuatanor qué cantidad de puentes por Dios la famosa ley Emiliani la famosa ley Emiliani lote 345 amigos 4.800.000 por este ejemplar que se encuentra en el municipio de Marinilla allí en la vereda Vargas lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio suelta la que quiera póngala póngala eso solo oxitetraciclina MK la de la emblemática caja amarilla tiene el sello de seguridad que su ganado necesita y respalda su calidad inigualable para un tratamiento contundente y totalmente confiable en sus tres presentaciones exija siempre la oxi amarilla original la del sello MK MK salud animal se lo dije se los advertí que empezaba TVEGAN por Colombia y esta vez nos vamos para Aracataca Magdalena registres ya mismo escribiendo al 320-851-2176 y participes este 15 de julio del gran del gran remate del gran remate diamantes de la leche genética élite 3 de la tarde a través de TVEGANENVIVO.COM corte comerciales amigos ya regresamos con TVEGAN tu vitrina ganadera estás viendo TVEGAN TVEAGRO te acerca al campo TVEGANENVIVO no da leche ni pa'l desayuno no da leche el burú de la ganadería claro como la leche hombres y mujeres del campo tranquilos que volvió el amil R el reconstituyente de siempre y en todo momento que ahora viene en dos frascos solo mezcla agita y aplica en el animal lo sabe todo encuéntralo en tu agro veterinaria de confianza porcent de farber todos los beneficios de la vitamina B15 antianémico energizante y estimulante proteico que mejora la condición corporal el estado físico y aumenta los niveles de energía y fuerza de sus animales reduce el daño muscular generado por el ejercicio porcent un producto de laboratorios farmed para la identificación y control de su ganado TVGAN le trae las orejeras All Flex son de gran utilidad para el control de inventario disminuye el fraude por cambio de animales mejora la rentabilidad de su finca y además sirve para identificar animales que presenten calores preñeces estén enfermos y como registro de vida comuniques a los números que aparecen en pantalla y adquiera este importante producto para llevar los inventarios de animales correctamente las orejeras All Flex están fabricadas en poliuretano de alta densidad protegiéndolas de los rayos ultravioleta lo que impide que se cristalicen o se caigan recuerde nuestras orejeras no se borran no se caen y no son reutilizables adquiera este producto comunicándose en nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931 también en nuestra página web www.tevegan.com.co tevegan tu vitrina ganadera y contaremos con la prestación de uno de los mejores martillos del país Ricardo Barneche organiza Hacienda Omega con el apoyo del Banco Agrario haga su preregistro a través del WhatsApp Center de Tevegan en el 320-851-2176 enviando un correo a info arroba tevegan.com.co o llamando o llamando al Contact Center 601-516-9016 los esperamos Ya conocías esta solución para aumentar tu hato ganadero Tevegan subasta virtual en vivo inscríbete y participa en la subasta de bovinos equinos y otros ejemplares a través de una plataforma segura ágil y confiable con el respaldo de una empresa con más de 10 años en el mercado oferta y compra desde la comodidad de tu casa finca u oficina inscríbete ahora son cupos limitados Estás viendo Tevegan Teveagro te acerca al campo Y continuamos amigos con Tevegan tu vitrina ganadera recuerden amigos que aquí siempre tenemos promociones acá siempre tenemos oportunidades para que usted mejore la productividad de su empresa ganadera y usted toma la determinación Valeria bien pueda Muy bien amigos nueve muy bonitas nueve muy buenas y bonitas novillas tipo leche siete de ellas en cruce de jersey por guil y las dos restantes son Holstein por sebu sanas expresivas de buen tipo lechero aquí las tienen 2.800.000 cada una se encuentran en la vereda Vargas en el municipio del santuario en el oriente del departamento de Antioquia manejo va a tener usted con estos ejemplares porque estos ejemplares son adiestrados con doma psicológica y doma racional eso nos ayuda a su mansedumbre a su docividad nomás son ganados que se mantienen alegres entonces la productividad es alta 3.44 la referencia amigos 2.800.000 por cada uno de estos ejemplares 25.200.000 es el valor del lote completo cada uno de los ejemplares 2.800.000 tienen el estado corporal envidiable de estos ejemplares muy buena línea lecheras 3.44 la referencia amigos y este lote está disponible aquí en nuestro portafolio TVGAN tu vitrina ganadera TVGAN tu vitrina ganadera 2.800.000 amigos por cada uno de estos ejemplares lote 3.44 lote 3.44 este lote queda disponible en TVGAN 2.800.000 por cada uno es de muy buen precio porque ahí hay valor agregado y bastante 360 kilogramos amigos 360 kilogramos cada uno de estos ejemplares son número de 7 el número de 7 que se encuentra en la vereda Guamito entre La Ceja y San Antonio de Pereira esto es en el municipio de La Ceja 360 kilogramos por cada uno de estos ejemplares en 7 novillas Yerjol en variedades de pintas muy bien tenidas gordas manzas buenas y todas preñadas entre 4 y 8 meses de Toro Jersey mire esa preñe es tan linda de Toro Jersey ojo al precio es que mire el precio 3.500 y mire la calidad de ejemplares mire la calidad de ejemplares 3.500.000 por cada uno de los ejemplares amigos son 7 24.500.000 24.500.000 con la turbito llena 339.000 la referencia amigos lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio en TVGAN que es tu vitrina ganadera 3.500.000 por cada uno de los ejemplares 339 la referencia amigos 24.500.000 el lote completico amigos 339 la referencia que queda disponible aquí en TVGAN tu vitrina ganadera 25 a 27 meses se encuentran en la vereda guamito entre la ceja y san antonio en el municipio de la ceja en el departamento de antioquia la ceja del tambo esas tierras lindas mire esa pradera mire esas praderas lote queda disponible aquí en nuestro portafolio volvemos a la vereda vargas como juegan en la vereda vargas ejemplares de 380 kilogramos en promedio el lote es el 346 dos novillas sin guir hijas de toro cimental puro en vacas comerciales guir de alta selección de muy buena talla oiga hasta me gustan de muy buena talla longitud y temperamento dócil hay una de ellas preñada de 7 meses y la otra presenta una preñez inicial 3.700.000 por cada uno de los ejemplares 346 es la referencia 346 la referencia de 30 meses de 30 meses y este lote queda disponible aquí en nuestro portafolio 3.700.000 amigos por cada uno de estos ejemplares 3.700.000 por cada uno de estos ejemplares el lote es el 346 están de 30 meses cimental por guir de cimental puro con guir comercial de buena producción con guir comercial de alta selección de alta selección 3.700.000 amigos por cada uno de estos ejemplares cimental por guir que quedan disponibles son F1 son hijas de toro cimental en vaca guir en vaca guir de alta selección en F1 el cinguir F1 en el santuario del lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio el lote número 19 lote 346 y nos vamos con ah que belleza el lote un lote conformado por una vaca paturra de cruce Cénepol preñada con cuatro meses de gestación y la cría macho al pie están en Hacienda están en Hacienda del Oasis en excelente estado corporal están de Hacienda del Oasis muy mansos con plan sanitario del día extraordinaria genética el atado se lo llevan por 5 millones de pesos se lo llevan en Sabana Larga en el departamento del Atlántico entrando por entrando por el D1 de la vía cordialidad 358 la referencia amigos vaca paturra con cría macho vaca paturra con cría macho recuerden que la vaca este es un cruce con Cénepol vaca paturra de cruce con Cénepol preñada de cuatro meses de gestación en la Hacienda del Oasis 358 la referencia que cría tan bonita no checho ah bien puede dar diga cual son ejemplares de ah si ya vi cual ya vi cual ahí tienen ustedes amigos la vaca y la cría recuerden que es una vaca ya parida paturra y está cargando una cría de dos meses creo yo ¿cierto? la cría será de dos meses o de seis uno de los dos 358 la referencia amigos 358 la referencia son dos ejemplares por cinco venga checho hablando de todo venga sáqueme esa duda era el atao es el atao el atao vale diez ok quedamos pendientes por verificar esa información quedamos pendientes por verificar esa información porque para mí sería el atao de cinco millones o los dos por diez no sé necesitamos confirmación de esa información necesitamos confirmación de esa información muy bien amigos este es un anternero media sangre gear por cimental también sin gear miren que bonito bien caracterizado en su cruce sano tiene una conformación y buen pigmento dos millones y medio amigos miren que linda oreja dos millones y medio amigos por este ejemplar el otro es el 347 de doce meses de doce meses está este ejemplar cimental por gear dorete media sangre se lo llaman por dos millones y medio por dos millones y medio de doce meses en pleno levante miren la condición corporal doce meses amigos 230 de la referencia 347 de la referencia 230 kilogramos es el peso se lo llaman por tres mil dos millones 500 mil pesos amigos dos millones 500 mil pesos lote que queda disponible aquí en nuestro oiga que calidad de ejemplares los que estamos mostrando el día de hoy todos los días tenemos excelentes ejemplares pero todos los días también nuestros amigos ganaderos nos ponen a disposición ejemplares de altísima calidad el lote queda disponible aquí en nuestro porto siquiera me lo dijiste se sabe que yo no tengo problema para eso el lote del 363 lote número 22 363 de 22 meses un lote especial conformado por una novilla guirolanda se encuentra en sabana larga atlántico en límites con un seacurí su padre es el toro montros holsen negro su madre es la vaca aguas prietas lámina 601 raya 79 línea materna el toro aguas prietas de la hembra aguas prietas andrea fue por inseminación artificial en la hacienda del oasis en excelente estado corporal muy mansa con planta neto el día además una excelente genética miren esta señora hembra a señora hembra que belleza de hembra novilla guirolanda su padre es el toro montros holsen negro y su madre es la vaca aguas prietas lámina 601 raya 79 que tiene línea aguas prietas andrea por 6 millones de pesos se la llevan amigos por 6 millones de pesos se la llevan lote que está disponible aquí en nuestro portafolio tiene 22 meses 22 meses 370 kilogramos hermosa hembra hermosa hembra novilla 6 millones de pesos por ella 22 meses 6 millones de pesos por ella hija de montros holsen negro y por línea materna tenemos aguas prietas lámina 601 79 y aguas prietas andrea que queda disponible aquí en tevegan vamos para puerto triunfo antioquia puerto triunfo esto es municipio de puerto triunfo 6 ternas entre los cuartos de guir de muy buena selección hijas del toro guir puro de líneas genchiscan y zanzao por vacas guirolandas de alta producción de ganadería especializada de la dorada caldas bien conformadas bonitas alegres y sanitas a 1.750 cada una están de 10 meses ya iniciando levante 10 meses iniciando levante son 6 todo el lote se lo llevan por 10 millones 500 vea la autopista esa es la vía que va desde puerto triunfo hacia dorada 364 la referencia además que me da envidia pura esas tierras por allá además ahí en el cruce donde se entra uno para puerto triunfo ahí consigue uno los mejores limones del país 364 la referencia 1.750 por cada uno de los ejemplares lote que está disponible aquí en nuestro portafolio vegan tu vitrina ganadera lote 23 lote 23 ganado que se encuentra en puerto triunfo sobre la vía principal a la altura de corregimiento de doradal o sea por ahí cerquitica por ahí cerquitica de la nápoles y para cerrar este tercer bloque nos vamos con el lote número 24 que es el 360 de 278 kilogramos nos vamos con un ejemplar dice que es uno lote conformado por dos novillas dos novillas tres cuartos de guir por holstein hijas de vacas de ordeño de la hacienda al oás en excelente estado corporal manzas con plan sanitario al día de una extraordinaria genética amigo ustedes conocen mejor que yo la calidad que se maneja en la hacienda al oás en la productividad de leche tres millones y estas son del ordeño tres millones hijas del ordeño para que lo tengan muy presente tres millones y medio amigos por cada uno de estos ejemplares tres millones y medio dos novillas en tres cuartos de guir por holstein que quedan disponibles aquí en nuestro portafolio te vegan tu vitrina ganadera te vegan tu vitrina ganadera lote 360 tres millones y medio por cada uno de los ejemplares el lote completo se los llevan por siete millones de pesos lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio te vegan tu vitrina ganadera my corset cierto my corset venga como se dice este checho como se dice este my corset my corset my co my corset o my corset checho que le han dicho como se diga oiga estamos en la cercatón aprovechen llámenos pregunten como nosotros sabemos aprovechar tanto lo que estabas esperando estamos en la cercatón amigos llámenos pregunte por nuestras promociones pregunte por nuestras ofertas regalos y descuentos haz tu pedido recuerden estamos hasta el 15 de julio vacuna my my corset protege su granja contra la contra la neumonía prevenga complicaciones respiratorias en su granda con my corset nueva vacuna contra la neumonía en porcinos con la calidad de becol comprometidos con el campo unidos por tu cuidado nos vamos a corte de comerciales amigos ya regresamos con TV GAN tu vitrina ganadera estás viendo TV GAN TV Agro te acerca al campo GER GER Holando no se pueden perder el gran remate los diamantes de la leche el viernes 15 de julio desde las 3 pm en Aracataca Magdalena Hacienda Omega a tan solo 500 metros del peaje de Tucurenca Opera TV GAN tu vitrina ganadera y contaremos con la presencia de uno de los mejores martillos del país Ricardo Barreneche organiza Hacienda Omega con el apoyo del Banco Agrario haga su preregistro a través del Whatsapp Center de TV GAN en el 320-851-2176 enviando un correo a info arroba tvgan.com.co o llamando al Contact Center 601-516-9016 los esperamos los esperamos cuando se habla de reproducción continua y efectiva es necesario hablar de Bulpen MK la fórmula de poder que trae nueva vida al ato porque brinda un suplemento ionizado de sus minerales fósforo, yodo, zinc y selenio que acelera su absorción y aumenta la proporción en que estos se incorporan mejorando la salud y tasa reproductiva de su ganado de forma totalmente confiable MK Salud Animal 602-190-1901 600-1701-255-1060 y de forma Robinson SciP 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 Gracias por ver el video. Llegó el momento de estreñar guadañadora y de tener los parásitos de su ganado. En Tevegan sabemos que los parásitos son un dolor de cabeza. Es por eso que tenemos el combo de carne que necesita. Compre 8 Practinec 3.15 de 500 mililitros inyectable. Es un excelente antiparasitario interno y externo para parásitos pulmonares, gastrointestinales y garrapatas. 8 Cebador de 500 mililitros aporta vitaminas y minerales para tratar deficiencias y funciona como regulador orgánico. 8 Oxitetraciclina Tetrax 200 NF de 500 mililitros, antibiótico doble propósito, perfecto para parásitos que son transmitidos por las garrapatas y les causa anemia. Y 8 ConvePlex inyectable de 500 mililitros que ayuda a regenerar los glóbulos rojos aporta vitamina del complejo B. Es perfecto en casos donde hay anemia e inapetencia. Llévese el gran combo de carne de 8 Practinec 3.5 de 500 ml inyectable, 8 Cebador de 500 mililitros, 8 Oxitetraciclina Tetrax 200 NF de 500 mililitros y 8 ConvePlex inyectable de 500 mililitros. Lleve totalmente gratis una guadañadora Chindaigua B45 más 3 accesorios. Para adquirirla comuníquese al WhatsApp 322-317-6931. También puede encontrar todos nuestros productos en www.tevegan.com.co. Tevegan, tu vitrina ganadera. La información de este comercial no es un concepto veterinario. Antes de medicar a sus animales consulte con su veterinario. Ahorre tiempo y dinero con el cerramiento de su finca. Tevegan le trae el alambre de púas híbrido Farmer. Hasta un 70% más liviano que el alambre de púas tradicional. Más económico, fácil de transportar y de manipular. Su instalación no requiere equipos ni herramientas especiales. Y un solo hombre lo puede instalar. Su material es altamente resistente y no requiere reestiramiento. Adquiera este producto comunicándose a las líneas que aparecen en pantalla. Pregunte también por el alambre plástico liso. Es ecológico, liviano, fácil de instalar, resistente a ambientes alitrosos, no transmite electricidad y es más económico que el alambre tradicional. Adquiera este producto comunicándose a nuestra línea de WhatsApp 322-317-6931. También en nuestra página web www.tevegan.com.co Tevegan, tu vitrina ganadera. Estás viendo Tevegan. Teveagro te acerca al campo. Continuamos amigos con Tevegan, tu vitrina ganadera. Recuerden, pregúntenos por las promociones del cercatón. Llámenos sin problema. Pregunte por los regalos, por las promociones. Aparece en la cercatón de Tevegan. Vamos entonces con el lote número 25. Este lote número 25 es un lote conformado por siete terneras guirolandas. Su padre es el toro montros Holstein Negro, Holstein Negro. Y sus madres son vacas guirdinias alzado de Brasil. En excelente estado corporal, Mansa es excelente oportunidad para mejorar su empresa ganadera. 3-61 de las referencias se cuentan en Sabana Larga Atlántico, en límites con el municipio de Oceacurí, entrando por el D1. Entrando por el D1. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Tevegan, tu vitrina ganadera. Tu vitrina ganadera. Lote 3-61, lote 3-61. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. 4 millones 500 por cada uno de estos ejemplares. Este lote, amigos, queda disponible en Tevegan. Recuerda, es con el numerito de referencia que hacemos el negocio. Con ese lote que hay ahí abajo, lote 3-61. Con ese numerito, usted nos pregunta por ese lotecito. Y con todo gusto, amigos, les damos la información. Les damos la información. Lote que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Lote 3-61. Nos vamos con este ternero media sangre, Guir por Holstein, que se encuentra en Puerto Triunfo, en vía al corregimiento de Doradal. O sea, en la vía principal, autopista Medellín-Bogotá, 260 kilogramos presenta este ternero media sangre, Guir por Holstein, adaptado ya a Trópico Bajo. La vaca Madre es una vaca de altísima producción de una ganadería especializada del eje lechero del norte de Antioquia. Una buena conformación y llamativa pigmentación. El proveedor puede facilitar el servicio de transporte hasta el oriente antioqueño. Lo negocian con él. O 2 millones 850 mil post, amigos, por cada, por este ejemplar. 2 millones 850 mil post por este ejemplar. Ternero media sangre, Ternero media sangre, Guir por Holstein, que está disponible aquí en nuestro portafolio. Te vegan, amigos, tu vitrina ganadera. 3.55 la referencia. 2 millones 850 mil post por cada uno de estos ejemplares que quedan disponibles aquí en nuestro portafolio. Puerto Triunfo, en la vía que conduce hacia Doradal. Eso es por ahí cerquita del parque temático de Hacienda Nápoles. Muy bien, amigos, lote 27, Buenavista, Córdoba, lote 334, ahí a orillas de, por la Mata de Caña, por la estación de servicio Mata de Caña, a orillas de la autopista que conduce a la ciudad de Medellín. Un lote conformado por 7 terneras, F1, Guir por Holstein Comerciales. Mansas, con plan sanitario al día, hijas de vacas de alta producción, muy buena conformación, buena alternativa para mejorar su empresa ganadera. Además, miren los buenos ejemplares, 2 millones 800, amigos, 2 millones 800 por ese ejemplar que está disponible aquí en nuestro portafolio, en Tevegan, que es tu vitrina ganadera. Tevegan, tu vitrina ganadera. Este lote, amigos, está disponible aquí en nuestro portafolio. Iniciación en SNR, vamos a ver si me lo acepta, muy demorado, vamos a este lado, ventanilla única de registro, por acá va a ser, acceso autorizado. 2 millones 800, amigos, 2 millones 800 por cada uno de estos ejemplares, recuerden que está en Buenavista, en el departamento de Córdoba, lote de Buenavista, en el departamento de Córdoba. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. 12 terneras tipo leche guirolandas F1, salidas del destete de mucha calidad y muy bien seleccionadas, son alegres, sanas, hijas de vacas Holstein, de producciones superiores a 25 litros diarios. 2 millones 350 por cada uno de estos ejemplares, ganado que se encuentra en Puerto Triunfo. Venga, esa zona, es que esa zona hay unos muy buenos ganados lecheros y muy bien tenidos, muy bien alimentados. El nivel del río o el agua que se filtra hacia la parte de las pasturas, pues hace que tengamos una gran pastura, una muy buena pastura, unos pastos de muy buena calidad. Unas praderas excelentes, 357 la referencia, 357 la referencia, son 12, 12 ejemplares, están de 6 a 8 meses ya de setas, ya de setas, ya de setas. Y este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Lote 357 es el número 28 del día de hoy. 12 terneras guirolandas F1, guir por Holstein en F1. El otro es el 357, que queda disponible aquí en nuestro portafolio. Ganado tipo leche, además ya aclimatado, ya aclimatado, eso es muy importante. El otro 29 es el Torette Brahman Rojo de muy buena conformación, excelente condición físico y fenotípico de la raza Brahman, apto para ser usado como reproductor. Se lo llevan por 5 millones de pesos, se encuentra en Roldanillo Valle del Cauca. Dos machos bastante interesantes en Roldanillo, tierras, ganaderas, ahí abajo se cultiva bastante uva, bastante uva se cultiva por allí. En Roldanillo está el Museo Rayo, ¿no, checho? En Roldanillo donde está el Museo Rayo y saliendo uno hacia la vía principal, hacia Zarzal, pues hay unas pinturas, réplicas de pintura a orilla de carretera del maestro Rayo, precisamente. Y de varios artistas también, de varios pintores. 3.41 es la referencia, buen macho, se encuentra a 10 kilómetros del casco urbano en el municipio de Roldanillo. 410 kilogramos, reportaste en excelente condición físico y fenotípica de la raza Brahman, apto para ser usado como reproductor. Lindo macho, Brahman Rojo, 3.41 por 5 millones de pesos, se encuentra en Roldanillo en el departamento del Valle del Cauca. Y cerramos el día de hoy con este lote conformado por tres ejemplares. De 7 y de 8 meses, lote conformado por tres terneras en tres cuartos de guir por Holstein. Su padre, uy, se me salió el Holstein. Su padre es el toro Montros Holstein Negro. Sus madres son vacas de línea Sansao de Brasil. En excelente estado corporal, mansas, excelente oportunidad para mejorar su empresa ganadera. Este mostraderito es de Sabana Larga Atlántico, hay en límites con Uciacurí. Son tierras ganaderas de alta genética, los ejemplares, además de excelente condición corporal. El número de 3, 4 millones de pesos ya salidas de estete, 4 millones de pesos por cada una, 4 por 3, 12, 12 millones de pesos. El lote completico, amigos, se encuentra y queda disponible aquí en nuestro portafolio. TVGAN, tu vitrina ganadera. TVGAN, tu vitrina ganadera. Este lote está disponible aquí en nuestro portafolio. Con la producción de QO, QO, vamos a la lata, Juan Gonzalo Ángeles, nuestro productor ejecutivo, nuestra productora general de Canal TV Agro, doña Viviana Montoya, Sergio Salazar, en la consola principal, acompañado de Valeria Uribe. Mi nombre es Juan Alejandro Cuartas. ¿Cuánto comenzamos de tiempo, Checho? Ah, bueno, listo. Canal de YouTube, fanpage en el Facebook, Twitter e Instagram, TVGAN Colombia, página web. www.tevegan.com.co Si quieren comunicar con nosotros, atrás de nuestro correo electrónico lo pueden hacer, que es info.tevegan.com.co o nos puede llamar al 601-516-9016 en la ciudad de Bogotá. Nuestro WhatsApp siempre está disponible, 328-51-2176. Lunes a viernes, excepto el jueves, a las 3 y 30 de la tarde, avances de los ganados, y a las 6 de la tarde, de lunes a viernes, es TVGAN, tu vitrina ganadera. Mi nombre es Juan Alejandro Cuartas. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Entonces, el lunes se van a ver con José Ignacio, el martes nos volvemos a encontrar nosotros, para que nos veamos las caras, para que disfrutemos de lo que es el ganado en Colombia, con buenos productos, buenos ganados, que solamente puede adquirir aquí, a través de la mejor vitrina ganadera del país. Amigos, tengan ustedes un feliz fin de semana, les deseamos una feliz noche, y nos vemos la próxima semana en TVGAN, por el canal TV Agro. Canal que te acerca al campo, tu vitrina ganadera. Feliz fin de semana. ¡Gracias! TV Agro presentó TVGAN TV Agro te acerca al campo Gracias.